Bueno, ¿qué tal? Voy a contaros cómo se linka el OSC al Resolume. Bueno, tenemos el Resolume, lo más importante es crear, crearíamos en Mac, que es con el ordenador que estoy trabajando, desde aquí en Preferencias del Sistema, crearíamos una red, en avanzado, y luego, veremos a ver la IP que nos marca, que es la que nos ha marcado también el propio ordenador, que es esta. Esa es, correcto. Vamos a ver que enfoque bien. Una vez la tenemos hecha, y tenemos también creada la red, la red, os recuerdo que se crea desde aquí. Desde aquí es de donde la hemos creado. El ARREC de Macbook, que es la mía. Y simplemente desde el iPad. Una vez lo tenemos, fijaros bien, estas son las, ¿veis? Tiene que coincidir este número con el número de conexión. Una vez lo tienes, verás aquí, Add-on. Previamente nos hemos bajado también el layout de Resolume, como veis aquí, de EBSC. Le damos Add-on, y ya lo tenemos. Fijaos bien lo que voy a hacer ahora. Cuando veis de aquí, ahí va a ser puesta. Fijaos bien cómo se van yendo las pantallas. Así que ahora vamos a revertirse. t